Uy, ¿qué piensas? ¿Dónde tenés la cabeza? Ay, bueno, perdón. No, ¿qué perdón? Esto no se perdona. Bueno, ven a regalar. Con el perdón no solucionamos nada. Pero, ¿qué le dijo? ¿Que embarazó a una niña o qué fue? Sí, sí, exactamente. Ok. Este... ¿Qué se hace en ese momento? O sea, la reacción de la mamá, que obviamente está histérica, pero ¿qué debería hacer una persona? Pues mira, es un momento obviamente muy difícil, pero para comunicarte con los hijos, en el momento... Los adolescentes tienen dos o tres veces que tocan a la puerta tuya de confianza y de poder hablar. Hay una frase que me encanta que viene en el libro de un gran experto en adolescentes, que es... Los adolescentes no hablan cuando tú quieres, sino cuando ellos lo necesitan. Normalmente estamos todo el tiempo diciéndoles, este... ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Pasa algo en la escuela? ¿Por qué estás serio? Entonces, los estás dando y dando y no quieren hablar, no quieren hablar. Y hay un momento que quieren hablar. Aquí es muy evidente que este fue el momento que quieren hablar. Aunque tú veas este desparpajo y este tal del chavo, en el fondo está muy ansioso y te está abriendo contigo por primera vez en algo importantísimo. Igual, de cualquier manera, ya embarazó a la niña. Igual, de cualquier manera, va a tener que hacer algo. Este... Sin embargo, ahora te está teniendo la confianza de contártelo. Aunque, como papá, tienes que ser muy maduro, porque obviamente no es fácil. Ante una cosa como estas, lo que tienes que reaccionar es... Cuéntame más. Sacar la información. Sí, sacar la información de saber, ¿cómo es? ¿Qué mal? No me digas eso. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Dónde se conocieron? ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo crees que te podría ayudar? Eso sería lo que haría en ese momento alguien que te apoye. Eso no significa que al rato va a decir, ah, bueno, pues ahora acuéstate con todo mundo. Pero en ese momento lo que logras es que te platique mucho más, porque entonces te puede decir posiblemente que ya había embarazado a alguien antes, que él ya había abortado con alguien, que él tomaba las pastillas de un día siguiente, que es la primera vez que tiene relaciones. No sé, hay un millón de elementos más. Información extra que si no le cortas te la puede dar. Exactamente, que te la puede dar. Entonces, una vez que te da esa información, entonces tú ya puedes ayudarlo, porque al final el problema ya está ahí, hay que tratar de ayudarlo. Y posteriormente, después de que ya se abrió, ya puedes hablar con él unos cuatro o cinco días después y dices, a ver, mi amor, ¿cómo estás manejando el asunto de la sexualidad? ¿No te estás cuidando? Mira, quizá nunca hablamos de esto, pero tú tienes, siéntete con la libertad conmigo y tal, y ten mucho cuidado, porque eso puede cambiar tu vida. Pero ya después, en ese momento, necesitan apoyo, porque entonces, si no el próximo día que te... Hoy fue el embarazo de una hija, de una niña, perdón. Pero la próxima vez puede ser que el chavo esté robando, haciendo algo de delincuencia, o que el chavo esté... En drogas. En drogas. Y si tú esa vez le diste la oportunidad de darle la mano, él posiblemente hable contigo antes de que las cosas ya no se puedan hablar. Claro, tenemos otro videíto, vamos a ponerlo entonces para ver cómo se reacciona en este momento. A ver. Amiga, se acabaron los boletos. Amiga, se acabaron los boletos para el concierto de Justin Bieber, y es el drama, o sea, lo vemos. Llega, ahora es una entrevista afuera, pero ¿qué pasa cuando llega con papá y con mamá y el drama, y uno de papá dice, ay Dios mío, gorda, o sea, realmente no tiene por qué llorar por esto, uno lo piensa, pero ¿cómo deberíamos reaccionar? No lo va a entender, o sea, el chavo no lo va a entender porque es parte de su vida en ese momento. Y para él sí es importante en ese momento. Sí, hay que dejarlo llorar, o sea, es como si tú llegaras ahorita y dijeras, me corrieron, me corrieron, y tengo tres hijos que tengo que mantener, y tengo una hipoteca de mi casa, y además no me van a volver a dar trabajo porque no me dieron carta de recomendación, y cada día que pasa tengo que pagar, ¿cómo le voy a hacer? Así de importante es para ti eso, así de importante es para ellos que no va a poder ver a Justin Bieber. Hay que dejarlo que llore, que saque, que lo sienta, que ella misma encuentre que pues no hay de otra. Claro. Pero si la reprimimos y le estamos diciendo, no llores, no es para tanto, es una tontería, sí, es una tontería para ti, pero no para su mundo. O sea, en su mundo, ahorita el concierto era su examen profesional, o sea, entonces, y te digo algo, esas son de las cosas que no van a pasar, o sea, que no van a afectar en la vida de ella, o sea, ella no va a tener 45 años y va a llegar con su jefe en Santillana y va a decir, yo no te puedo hacer ese reporte porque yo estoy muy traumado porque una vez no pudiera ver a Justin Bieber. No, o sea, es solamente una etapa, va a cambiar. Pero lo tiene que vivir y tenemos que acompañarlos en eso. ¿Tenemos uno más todavía? Ok, rapidito ponemos ese último y ya terminamos. En la habitación de él me metió entre la cama y me tiraba y me daba y me agarraba por el cocote y me tiraba en la cama y yo, atento a mí, me va a comer guineo, lo peló y se lo estaba comiendo. A ver, agresiones ya. ¿No te decía hablar de que hablaba de los novios? Imagino que ella está hablando de su hijo, ¿cierto? Exacto, en donde él le estaba agrediendo y la golpeaba y le agarraba del cuello, etc. Está fantástico que hayan elegido estos dos videos. El anterior, hay diferentes tipos de faltas que hace un adolescente. En el libro vienen muy claras, lo platiqué con muchísimos expertos y las faltas se dividen en tres diferentes tipos. La primera falta que vimos, que luego ya en el libro lo podrán ver con más faltas, es una falta A, que es un asunto de adolescencia muy sencillo, donde no va a pasar nada si llora un día por Justin Bieber. Claro. Esta falta es una falta de nivel C. O tres, ¿me explicó? Sí. Esta es súper seria. Esta es una falta que sí puede cambiar la vida de tu hijo. Si él está siendo agresivo con su mamá o con alguien más, puede matar a una persona, puede ir a dar a la cárcel. Esta falta, aquí no puede haber un milímetro de... De permisividad. De permisividad en lo absoluto. Ok. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en ese momento? Aquí lo primero que tienes que hacer es ubicar la situación, actuar inmediatamente, no hay de que pasado mañana lo vemos, y generalmente ir con un experto. Porque aquí difícilmente como papás vamos a ser un experto de cómo, qué nivel tiene de ansiedad esta persona, por qué reacciona así ante la ira, tiene un problema de ira serio, es un problema neuronal o es un problema emocional. O desde la casa, ¿no? Porque muchas veces los papás son los violentos con los hijos. Fui yo el que lo generó. Entonces aquí tienes que ir con un experto inmediatamente y poner a tu hijo en un tratamiento con un experto, pero así, porque aquí sí una cosa como esta puede significar la vida o la muerte de tu hijo. Qué fuerte. Porque cómo sabes tú que este cuate o su hija hace lo mismo con una amiga y que esa amiga viene con otro amigo que trae una pistola, saca y lo mata. Qué fuerte. Y estas son las cosas que puede encontrar usted en el libro de Renuncio, Tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer, de Jordi Rosado, quien hoy nos acompaña aquí en un show con Tuti. Por favor, siga con nosotros, nos queda muy poquito tiempo, lamentablemente, pero lo vamos a aprovechar. Se lo prometo. Al volver. Pues otro rollo me cambió la vida. O sea, otro rollo fue la punta de lanza que hace que hoy esté yo sentado aquí, así de sencillo.